cayó el dúo más temido de los supermercados Carmela Rocio Alvarado Cahuacona y Melisa Micaela Guamaní Alvarado de 45 y 27 años conocida como las primas hermanas, fueron capturadas en surco tras un seguimiento por agentes de la división de robos de la derinca y se les incautó objetos valorizados en 1400 soles este video muestra las tenderas en acción rondando el centro comercial y buscando el preciso instante para refundir la mercancía una de ellas lleva a una niña de la mano para pasar desapercibida una vez con la prenda en su poder se esconde de la cámara de seguridad luego de una rápida charla con su cómplice se deja ver pero sin nada en la mano este otro video muestra una vez más la desfachatez con la que actúan se mueve buscando perder la atención de los agentes de seguridad luego de un rápido movimiento guarda las cosas dentro de su bolso según la policía ellas formarían parte de una banda familiar de tenderos que opera en todo Lima la mayoría de los Cahuacona ya fueron capturados